hey yo 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 que pasa mi gente de vuelta se sabe sí que en la casa perro aquí estamos de vuelta otro vídeo más para el canal hermano ya suscríbanse por favor maldita sea que es gratis aquí 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 abajito abajito se sabe sí que en la casa y papá papá se sabe física oficial youtube hermano ahí suscríbanse como siempre agradecer todos los vídeos que compartido hermano todas las reacciones ahí a loquitos de afuera hermano igual que le están dando su corte y nada por mano seguir dándole hermano seguir dándole si está guay entretenido hermano denle su corte ahí apoyan a los cabros apoyan a los cabros hermano hoy día nos vamos a ir con un temita que me mandaron y no lo he visto no sé de qué se trata pero el brother a uno de los brothers los conozco que es el nico belliger hermano he hablado con el loquito así que nada pues loco le mete el loco le mete si ha estado en vídeo anterior así que el loquito le mete y vamos a ver qué pasa con esto hermano vamos a ver qué pasa con esto realmente a ver si los cabros le dan su corte ahí y me hacen viral maldita sea háganme viral ya buscadlo motívense motívense ahí denle su corte compartan las guayas y al final es para que los colocan los conozcan a ustedes hermano y nada vamos a ver qué se teje con esto hermano vamos a checar esta pantallita a ver maldita sea ahí sí por ahí por ahí por ahí ya por ahí por ahí es hermano ya esto se llama pila dale mari así que vamos a ver hermano esto es del nico bellig fea jayton video oficial hermano así que vamos a ver qué pasa realmente con esto hermano hoy síganme en instagram poón síganme en instagram sesamusic con x al final hermano así que nada pues vamos a ver qué pasa debole play perro oh hermano la mensanave ya qué pasó ahí están detonados al tiro sky piston bueno hermano terrible detonado perro dices nico belli El brother que me lo mandó El Sakur, hermano Sakur, no te las mandaste, hermano Con este video, no lo había visto Así que no, hermano, dale tu corte No vamos a poner Nicobelic Dale tu corte, perro ¡Esa! ¡Pila, dale, Mari! ¡Pila, dale, Mari! La botella de whisky Poco a poco prende el party ¡Ah! ¿Qué pasó? No, hermano, te estáis robando tu imagen De otro video, maldita sea ¿Por qué haces eso, maldita sea? Esa imagen, maldita sea Es de otro video Es de otro video Es del detonado, hermano Así que no, no me estáis ahí Guarda otro video Maldita sea, estáis copiándolo Están ahí ¡Pila, dale, Mari! Su bolsita rosadita, poco a poco Con su amiga prende el party Tú solo me llamas Cuando quieras hacerlo Te ha bien claro Que no, 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 no Pa' prendernos Te orilla no caigo en fuego Porque en eso ya no sé Oye, ¿y este loquito de dónde, eh? Oye, ahí que alguien me diga, hermano Que alguien me diga ¡Apa, pa, pa, pa! Oye, el J-Ton J-Ton, si no me equivoco se dice Es de tal lado, hermano De tal población Se cuenta con tal cabrón Pa' Vivir en tal casa Y nada, hermano Y la mujer bueno No, hermano Díganme ¿De dónde este loco? Porque no tengo perra idea De dónde, eh De qué ciudad, eh Maldita sea El Nico Belli ahí le da su corte Pero este loquito no lo conocía Así que nada, hermano Díganmelo Maldita sea ¡Perro! ¡Vaya, hermano! Otro más que copió las nubes Ya, ¿qué pasó? ¡Oye, le das tu alprecio, hermano! Es el movimiento Dale, mira, corte, corte Cómo entro contigo Yo congelo el momento Báilame pegadito Duro contra el cemento Hakuna, matata Yo te como un cuatro patate Como el vincucho ¡Aaah! ¡Waaaaaah! ¡Waaaaaah! ¡No! Oye, Nico Oye, Nico, hermano Esa guía no se hace Por, hermano Con vos no se puede hablar Ni una guía ¿En serio, hermano? ¡No! Esa guía no se puede ¿Cómo haco una matata? Te pongo cuatro patas No, hermano ¿Cómo está hoy? ¡Ahora verá! ¿Qué está? ¡No! ¿Cómo es esto, perro? Hakuna, matata Yo te como cuatro patas Corte, corte Cómo entro contigo Yo congelo el momento Báilame pegadito Duro contra el cemento Hakuna, matata Yo te como cuatro patas Como el vincucho húmedo Pero es sabroso Dale, ponte, Luigi Y sé que te gustan mis cosas El tico de te roso En el tramo mil hechos Este, este, este Sigo pendiente Ese cuerpo de besita No lo saco de mi mente Este, este loquito El J-Ton, hermano Como que Como que se centró Un poquito más En la letra, weón Pero el Diego Eli Como que se fue en la ola Por, hermano No podí Por, hermano El loco Todo tranquilito Ahí gastando con Bórbaro Y vos te viste En la mea profunda De ti sigo pendiente Ese cuerpo de besita No lo saco de mi mente Tú eres algo diferente Un adicto a ese cuerpo Bebesita Tú no vas a olvidarme Yo voy a robarte He echado un filini Para la disco Caile La movista Traile Ese bobo Salte Me gustan las botellas De whisky Poco a poco Me gusta la Me gusta la voz Que tiene un Nico Baby, Juan Su bolsita rosadita Poco a poco Con su amiga Prende el party ¡Esta, brother! La botella de whisky Poco a poco Prende el party Pila, dale, Mari Su bolsita rosadita Poco a poco Con su amiga Prende el party Yo, Nico, Ali Pa' romper la pista Los cachas Y un fili Te tengo en la lista Yo sé lo que hago Baby, no me insista Yo soy tu lobo Tu caperucita Vamos pa' la disco Si quieres Yo soy tu lobo Tu caperucita Oye, ¿qué pasó ahí? Me estáis cambiándome el tema Oye, ¿qué pasó ahí? Te tengo en la lista Yo sé lo que hago Baby, no me insista Yo soy tu lobo Tu caperucita Vamos pa' la disco Si quieres bailar Vamos pa' la pista Si quieres sentir Vamos pa' mi casa Si quieres guayar Y si tú quieres perrear O lo hacemos aquí Ya ¿Qué pasó ahí, maldita sea? Ese chanteo es de otro tema Es de otro fucking tema Maldita sea ¿Qué le ha dado a los cabros ahora Por agregar parte de temas antiguos, hermano? Parece que está de moda la wea Está de moda agregar parte de temas De otros locos así antiguos Del reggaetón antiguo, hermano Eso Puta morena, chiquita, blanquita Carita de santa, santa Y diablita, diablita Se fue en la que yo toco Te pongo de espalda Te rompo Oye, las meas nada, eh Ya ¿Qué pasó? Oye, hermano, abórrate Si un pedacito está bien Pero no todo el tema, buen Soy una gargola Dale todo tu corte Suelta Esa Bueno, el peluco le pone bueno Con esa chorima Que se resista Suelta Y lo que veo No lo creo La bateo La rodeo Y la llevo de paseo Esto para ustedes Pa' que se lo gocen Rebetón de bueno Pa' que se lo mirarse Yo le doy y doy Díganme quién voy 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 Sama mi juguete Como toy toy Hoy las tiendan No hay Invita pa' tu casa Que gatiendo yo le voy Voy No caliente la comida Si no te la vayas A comer Tú no eres una nena Tú eres una mujer Sabes que si tú me activa Te tienes que ir a toa Toma 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 La botella de whisky Poco a poco prende el party Pilada de Mari Su bolsita rosaíta Poco a poco Con su amiga Prende el party Esa hermano Jeyton Jeyton Dice Jeyton Jeyton Oye Wow Dice Dice Dale tu corte Escarro Dale tu corte Pilada de Mari La botella de whisky Poco a poco prende el party Prende el party Ey Pilada de Mari Su bolsita rosaíta Poco a poco Con su amiga Prende el party Pilada de Mari Esa Pilada de Mari hermano A ver que pasa ahí Que pasa ahí Oye Va a ganar el auto Jajaja La venta Anótalo Cabro Buena Que dice Sky Team 2.0 Ven hermano Ahí Sky Team Esa Yo cacho que esos loquitos Para los autos Así que Nada hermano Buena Senda motivada A ver Si hermano No El auto Está bacán Está bueno El auto hermano Está bueno Nada que decirte el auto Está bacán El auto Y los cabros Le dan su corte Ahí hermano Yeah Yeah perro Ya hermano No Uta que me hicieron reír Huevo Oye Migo Sigue mandando temas Hermano Está bueno Se fueron en la volancia Ahí donde copiaron Los pedazos de otros temas Pero nada hermano Les salió bueno Están detonados Están detonados Los cabras Así que nada Hermano Eso Parece que nos vamos hermano Nos vamos Nos largamos Ya fue mucho Por reírse hoy día hermano Así que eso hermano Sigan suscribiéndose al canal Compartan hermano Comparta 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 Pa 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 Por todos lados hermano Y nada Que se suscriban al canal Sigan compartiendo los videos Las videos Reacciones hermano Pa que sigamos más 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 Pa que seamos hartos No hermano Y harta gente Los conozcan Y eso Suscríbanse Al canal Activen la campanita Maldita sea Que es gratis Maldita sea Es gratis Como les va a costar Tanto de repente Activen la maldita campanita Y eso por hermano Siganme en Instagram César Música Oficial Si quieren mandar algo hermano Mándelo Pa 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 Oye Sabes que tengo este temita Pa Y yo ahí Me demoro de repente hermanito En contestar Pero Todo 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 lo que han mandado hermano Vamos a seguirle su reacción Así que Nadie se queda afuera hermano Todos los que están tirando para arriba hermano Están en la lista Así que eso Esperen Un poquito de paciencia hermano Porque tengo caleta 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 Reacción hermano Así que un poquito de paciencia Y eso Nos vamos perro Síganme en Instagram César Música Con X Al final hermano Y eso Te lo dijo César Música Que en la casa perro Se despide Hasta la próxima Maldita sea Nos vemos WAH Maldita sea Maldita sea Maldita sea Maldita sea